Ahí está su moto, mira, su moto ahí. ¡No quédate ahí, idiota! ¡No quédate ahí, c***! ¡Le doy masa! En el suelo, golpeado y sin su motocicleta, así terminó este presunto delincuente tras ser sometido a la llamada justicia popular. Todo inició la noche del último sábado, cuando este sujeto habría intentado robar, siendo sorprendido por los iracundos vecinos. Hemos llegado exactamente hasta la Asociación de Viviendas Las Garas, aquí en El Cruce, en las avenidas Trapiche con Chimpuogyo, en Carabahillo, porque han pasado cerca de 12 horas desde que los vecinos de esta zona decidieron tomar la justicia por sus propias manos y quemar la motocicleta de un peligroso delincuente, a quien atraparon en flagrancia. Este delincuente se habría convertido en el terror de esta zona de Lima Norte. El delincuente se fue encima de un transeúnte a robarle el celular y los otros se dieron cuenta y lo cogieron. Entonces lo han cogido, uno se ha escapado, no saben si es la mujer o la barra que se ha escapado, y a él lo han detenido acá hasta que vino la policía y se lo ha llevado. ¿El sujeto pretendió escapar en la moto? El sujeto pretendió escapar en la moto, pretendió escapar en la moto porque es la moto que usan para delinquir. Es la misma moto que en otras oportunidades ha sido grabada robando aquí. ¡No, no, quédate ahí! ¡No, quédate ahí, c***o, vale! ¡No hay masa! Tras varios minutos de haber sido golpeado, la policía llegó a la zona trasladando al detenido a un hospital cercano y luego a la dependencia policial. Sin embargo, los vecinos afirman estar cansados de este tipo de robos, de los que aseguran son víctimas día y noche. En esa parte de allá, en la curvita ahí, se paran estacionando este tipo de moto, motos de este tipo de mototaxis, sin placas, ¿no? A veces acompañados de pareja, hombres y mujeres, pues me parece que los delincuentes, sus mujeres, toda la familia está involucrada. Delitos que señalan no se han dejado de cometer, pese a que realizan rondas con la Policía Nacional. Con motos lineales vienen, dos puntas, y eso roban, señorita, roban, asaltan, lo quitan sus celulares. ¿A cualquier hora del día? Cualquier hora del día, noche, en las mañanas, cualquier hora roban. Son las cuatro hijas de este mototaxista que se han convertido en las víctimas frecuentes de Lampa. Mi hija también ha sido víctima. No solo una vez, varias veces, son cuatro hijas que tengo. Salen a trabajar, en la noche regresan a las once, once y media están acá. Y ahí lo siguen, lo roban. Y por eso ahora yo voy a recoger a la avenida, todas las noches. Ahora esperan que este delincuente extranjero no sea liberado y el Ejecutivo cumpla con la expulsión de este tipo de criminales del país.